hola mis followers espero que estéis todos de maravilla bueno este es un vídeo para deciros que os dejo viajar por aquí a los ganadores del sorteo los dos ganadores del sorteo de por los suscriptores y nada que no os tengo abandonados que estoy haciendo los vídeos es un poco rarunamente cogándoles cuando puedo porque estamos poniendo la casa nada no estamos haciendo reformas lo que viene siendo moviendo muebles para que la casa esté más acogedora y claro pues ando con el tiempo como siempre justísimo y no sé si veis eso esas palitro que es de ahí atrás que les habréis visto en algún vídeo más es un futuro biombo que me ha hecho mi churri pero le falta todavía trabajo de hacer que eso es una parte que me toca hacerlo a mí y como ando liada pues como siempre voy a saber cuando lo acabo porque esto va a ser el fondo de nuestros futuros vídeos guays así que nada que tengáis un poquito de paciencia que seguimos aquí colocar haciendo colocación y lo bueno que tiene esta casa que tiene muebles antiguos y tal la vamos a rejuvenecer un poco pero pero bueno que lo bueno que tiene esta casa es sobre todo no sé si se va a ver porque hay ahora un sol muy rico y lo bueno que tiene son estas vistas maravillosas un montón de dos dos iglesias se ve dos tejas de iglesias y a veces no sé si se se vea bien pero por ahí a ver a ahí en ese tejadillo suelo ver muchísimas cigüeñas y tengo una vista maravillosa así que bueno pues que no os voy a soltar más rollo esto lo que hay la otra habitación donde donde os hago los vídeos también la estamos remodelando así que tengo mucho lío y nada pues eso aquí os dejo a los ganadores me pondré en contacto con vosotros a ver cómo lo hacemos y hasta el próximo vídeo chao chao